¡Hola, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, los maestros del MISCLE. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es donde estén también un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi costo. Un súper agradecimiento a todos los miembros y suscriptores del canal, a mi amigo personal hermano GT22 y al parcerito Don Diego. Éxitos y bendiciones. El día de hoy tenemos el video, digamos así, el guiño guiño del viernes, pero para un tema que todos necesitan. Es un video supremamente corto, pero es una información 99.9999% oficial. Y tú dirás, Galvatron, ¿de qué estás hablando? Si ya todo lo conocemos de aniversario, pues no saben todo. Hay una fecha en particular que todos están esperando y el día de hoy te la voy a decir. ¿Cuándo se va a dar de forma oficial el reinicio de los cupones para todas aquellas personas? Delfines, cetáceos, megadolones, Chito Play, Pay for Phone o todas las personas que quieran hacer una comprita mínima al juego y aportar para que esta joda siga progresando adelante y andando, porque si no se gana, no se pueden tener los servidores prendidos. Pues te tengo la fecha. La fecha oficial será, ni si me entera, será el 7 de septiembre. Será el día en el que vamos a tener reinicio de cupones. Entonces, el día martes lo van a comunicar dentro del Facebook oficial y el día 7 tendremos el reinicio. Entonces, ojo con esto, píldora de conocimiento. Si tú tienes algún cuponcito por ahí, por ejemplo, el de 4, el de 5 dólares o el de 10 dólares, lo que yo recomiendo es que trates de gastar ese por 2 ahorita, porque si lo gastas ahora, vas a obtener el por 2 en cupones y el próximo miércoles vas a poder volver a comprarlo, papá. Entonces, es mejor que tengas como un stand de cupones, tengas un ahorro de cupones ahí ya en la cuenta, ya comprado, para que si llega algo súper tocho, lo puedas tener. Espero que este mini clip informativo te haya gustado, el guiño, guiño, clip informativo. Y sin más, me despido de todos con un gracias total. Sean felices Galva les dice y hasta la próxima. Nos vemos.